de enero a septiembre el instituto guatemalteco de migración informó que han retornado al país más de 9.000 menores indicaron que el pasado viernes en el marco del día del niño el centro de recepción de retornados ubicado en la fuerza guatemalteca recibió de una forma diferente a los menores que retornaron desde los eeuu indican que durante la recepción las autoridades de migración destacaron la importancia de brindar atención diferenciada e integral a la población resaltando que han fortalecido las coordinaciones con diferentes entidades como la pgn indicaron que hasta septiembre se contabilizaron más de 37.000 retornados guatemaltecos por vía aérea de los cuales más de 4.000 eran menores de edad acompañados por sus respectivos núcleos familiares y 149 fueron menores no acompañados asimismo indicaron que han retornado dentro de ese periodo más de 1.700 menores y adolescentes no acompañados y 1930 acompañados